Vamos a hablar, tristemente, murió el día 15 de diciembre el caos natural de Raúl Búfalo Reyes, el escorpión. El escorpión. Hay mucha confusión acerca de quién era Raúl Reyes, el escorpión, en páginas extranjeras, mexicanas, en videos de Vivis. Vamos a decirlo, yo ya había hecho una entrevista, tuve la fortuna de entrevistar a este señor Raúl Búfalo Reyes, el escorpión segundo. ¿Sí? A él lo confunden con Raúl Reyes, el papá de Impacto, infinidad de armitas. El zar de las... El zar, le decían el zar de la periferia, me parece, algo así, porque tuvo muchas arenas. Raúl Reyes. Raúl Reyes, el morita. El morita Reyes, el que falleció. Raúl el Búfalo Reyes. Él era originario de Tacubaya. Sí, él dice que se inspiró viendo las luchas. Él nació en el 37. Curiosamente había nacido el 12 de diciembre, pocos días, acaba de cumplir años. Él se inspiró viendo las luchas por televisión y que eso fue lo que le atrajo. Y ya más tarde, cuando tenía 20 años, comenzó, debuta, primero empezó a entrenar con un maestro que se apellidaba Rojas. Después fue al gimnasio Florida, en Tepito. Ahí entrenó con el profesor Rojas. El primero era otro Rojas, pero el que lo vuelve a entrenar es el profesor Rojas, uno que estaba en Tepito. Entrenando, que este último sí es muy reconocido. Trabajaba de electricista, debuta a los 20 años en la Tlacotal. ¿Te acuerdas de esa arena? Una que estaba ya por la Romero. Ahí en la Tlacotal. Y finalmente, como Búfalo Reyes. Él se hizo muy amigo de Gerardo Tapia, quien lo empieza a pulir. Gerardo lo termina de pulir. Gerardo Tapia, nada menos que el espectro segundo. Y ahí en el andar conoce a Benny Romero, allá en León, Guanajuato. Y empiezan a ser una pareja. Y curiosamente, entran a la empresa mexicana de lucha libre. Y ahí les sugieren que se enmascaren. Esto en 1967-68. Y adoptan la personalidad de los escorpiones. Una máscara negra con rojo. Muy, muy bonita. Pero el negro y el rojo se perdían. Posteriormente cambian a ese sensacional equipo de la máscara amarilla con el escorpión negro. Y hacen un... Ellos se llamaban los escorpiones. No había ni uno ni dos. Eran los escorpiones. Ya, los escorpiones. Así es. No se llamaban ni uno ni dos. Posteriormente, ya al final de la carrera, pues era el... Para que lo identificaran como el segundo. Y hace una sensacional campaña. La empresa mexicana son campeones de parejas de la Coliseo. Me parece que de los domingos o los martes. Fueron campeones de la Coliseo. Finalmente, él tuvo la gran visión. Ojo, señores novatos. Si él pudo en esa época hacer esto, porque ustedes no ahora lo pueden hacer. ¿Qué? Cuando se entera que mil máscaras luchaban en el extranjero. Y que Raúl Reyes había ido a... O sea, el otro Raúl Reyes había ido a luchar al extranjero. Que había otros gladiadores que andaban por allá. Pues dice, pues, ¿cómo le hicieron? No, pues es que por medio de tal promotor. Él hace una carta y se la da Mike LaBelle. Mike LaBelle era quien promovía en Los Ángeles, California. Se la manda. Con unas fotos y... Ellos tenían un físico excelente, ¿no? O sea, natural al 100%. Y Mike LaBelle los lleva al Olímpico Auditorio de Los Ángeles. Ahí son la sensación. Y de inmediatamente ahí, como a todos los mexicanos, en aquella época les surgen ofertas. Pero muchos no las tomaban porque extrañaban la... Extrañaban la... Y la patria, sí. Sí, de verdad. Eso es verídico. Sí, verífico. Él dice, nos fuimos... Durante muchos años anduvimos por todo Estados Unidos luchando y enmascarados, ¿eh? Enmascarados. Anduvimos, llegamos hasta Nueva York, de ahí para abajo, en Texas, en San Francisco, en Washington. Donde hubiera lucha libre y hubiera promoción, los llevaban y ganaban muy bien, ¿sí? Años después, ya en la veteranía, en el 77, es cuando regresan y entablan una rivalidad en la Coliseo. Ellos eran mil coliseínos. En la Coliseo, en la Coliseo, en la Coliseo de Cato, con un Lee Kung Fu, con los cuales iban a jugarse las máscaras. Ya estaban, de hecho, ahí es cuando ellos se coronan campeones de parejas, de los martes o los domingos, porque había campeones de los domingos y de los martes. Algunos de los dos ya serían campeones. Y cuando todo parece que se va a jugar las máscaras con ellos, les llega una oferta del señor Francisco Flores para que se vayan a su elenco. Ellos se van a platicar con Francisco Flores, pero les condiciona. Yo les voy a dar trabajo, pero se tienen que jugar las máscaras contra los rivales que yo les voy a decir. ¿Cómo? Y él no quería. Él me dice, yo no quería. No, yo es que, bueno, no sabemos ni con quién. ¿Por qué? No, no. Y el otro escorpión, Vénez Romero, le dice, era el escorpión. Y dice, sí, mira, nos van a pagar bien. Tenemos la promesa de que vamos a seguir. Blah, 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 blah. Y contra todo el dolor de mi corazón tuve que firmar. Y empezamos a tener una rivalidad con los hermanos Muerte. Cuando pensábamos que nos iban a... No, nos matan directo a ti, al Palacio de los Deportes. Ajuando las máscaras con el villano tercero y con Bobby Lee. Y yo le pregunté, bueno, pero no hubo una lucha de antes para... Previa, sí, algún sí. Según él me dice que no, pero yo el contrario después que sí que había habido una, pero no era la suficiente como para jugar de las máscaras. Sí, claro. Y este, y lo detuvieron, él tuvo el valor. Algo también muy, muy que se lo... Me quedó muy agradable. Él lo declara. En los independientes hay una mafia y nos dudamos y nos... Los independientes, pero nos obligaron a jugar con las máscaras. Pero pues acá estamos, dice. Ya conocemos el resultado. Es una maleta mafia, pero pues acá estamos. Se juegan las máscaras. En aquella situacional temporada de agosto y septiembre del 78 pierden, obviamente, con el villano tercero y el... Y Bobby Lee. El gran Bobby Lee. Y después viene una etapa en que, curiosamente, lucen mucho sin máscara y continúan como gran pareja muchos años. Son campeones de parejas del Estado de México, son campeones de parejas del Distrito Federal. Andan aquí, luchando aquí y allá en la Naucalpan. Calpan, lucharon en el toreo, ya sin máscaras. Ocasionalmente, ¿verdad? Y después se deshace la pareja y él se vuelve a enmascarar como uno de los Caronte. O del Caronte, es el Caronte cuarto. También utilizó por ahí a los dos personajes. Y cuando vio que había muchos Carontes, le agradeció porque él era compadre de Caronte. Y le agradece que le dicen, pues que no, que gracias, que ya son muchos. Pero en el cuarto y que hubo un quinto, estamos hablando de los ochentas. Yo ocupo por ahí a los dos personajes y pues lamentablemente fallece. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y lo dije en Twitter y luego mencioné aquí. Una persona muy educada, muy propia, algo muy poco común. Muy extraño ver este tipo de personalidades dentro del... Por ejemplo, eso que te digo de los independientes, no decían, no, eso es cabrón. Ya con la experiencia, pero sí muy, muy este... Yo no quería, yo no podía dejar solo a mi pareja. O sea, lamentablemente éramos los escorpiones. ¿Verdad? Pero o sea, muy, muy propio. Muy, muy, muy propio.